Los delincuentes ya no solo hacen uso de explosivos para amedrentar a sus víctimas, ahora ponen en marcha otras estrategias para causar terror. En el distrito de Florencia de Mora, cámaras de seguridad de una botica ubicada en la calle 12 de noviembre captaron el preciso momento en el que un sujeto llega hasta la puerta del negocio para prenderle fuego. La puerta, ventanas y hasta uno de los mostradores se vieron perjudicados. El propietario de esta botica viene siendo extorsionado desde hace varios meses. Hace algunas semanas le dejaron un artefacto explosivo en su otro negocio ubicado a tan solo unos metros. ¿Están extorsionándose los dos? De abajo venía para allá. ¿Y abajo también ha prendido fuego allá? Los delincuentes además dejaron una carta con un pequeño escrito, en donde le aseguran que la próxima vez va a ser peor y que esto es solo una muestra. Además les dejan un número telefónico para negociar. Al parecer el delincuente esperó que la trabajadora cierre la botica para minutos después prenderle fuego. El emprendedor puso estas boticas en la zona desde hace aproximadamente cinco años. La denuncia correspondiente ya fue realizada, pero lamentablemente, como en muchos casos, el accionar de la Policía Nacional no es la que los ciudadanos esperan.